El sueño agrope de José Juan Macías terminó en tan solo seis meses víctima de una mala gestión, tanto por parte de su representante como del Getafe y de las mismas chivas. JJ renunció a los Juegos Olímpicos por llegar a tiempo a la pretemporada con el Getafe, invitado por Michel, técnico al que impresionó tras su paso por la Liga MX, pero sin tener clara la situación real del club azulón. Macías llegó a un Getafe con un estilo de juego incierto en plena transición de la era Bordalás a la era Michel, misma que no duró más que ocho jornadas por la difícil situación que atravesaba el club, colista y con solo un punto ganado. JJ comenzó su adaptación en el fútbol español jugando ocho partidos, con pocos minutos pero con paso firme, hasta que salió Michel y llegó Jique Sánchez Flores, que de un tirón le cortó la dinámica y frenó su proceso. Hoy, José Juan Macías, uno de los jóvenes más destacados de las canteras mexicanas, ha perdido el 30% de su valor en el mercado. Macías no fracasó como jugador. Distinto hubiera sido verlo jugar en un club estable como la Real Sociedad y con una mayor protección laboral. Fracasaron, en cambio, los dirigentes que negociaron un préstamo al vapor y con miras a corto plazo. Desde el Camp Nou, para Milenio Televisión.